Felipe organizó una pedra en los pinos Con diputados, senadores, viernes, hasta el gordillo Ron Calderón, todo listo pa' la horchata No lleven su cartera, está lleno de lacras Con tablelera, sigan ellas, todos hasta el pito Te encuentras a gavionta y ajo, hay de rito Hoy pon te pon, que es horchata y es peda Secretaría de Hacienda ya puso las botellas ¿Dónde está el trabajo que tanto prometiste? ¿Por qué estás tan crudo que tanto te metiste? Viene la botana directa de los pinos Hay güeyes en Obama y viene con los gringos Chupate con la Barbie y con el JJ Y luego lo acompañas con todo y sus escoltas Dime, es que no tomas, pero te dieron pedo Lo dijo la Ariste y la neta, así le creo ¿Dónde está el trabajo que tanto prometiste? ¿Por qué estás tan crudo que tanto te metiste? Ahí viene la botana directa de los pinos Hay güeyes en Obama y viene con los gringos cœurite con los gringos Gracias.